Música Vamos allá que vamos a otro nivel Quieren pararme pero no van a poder Sometimiento así es que tú vas a crecer Así es que vamos a otro nivel Vamos allá que vamos a otro nivel Quieren pararme pero no van a poder Sometimiento así es que tú vas a crecer Así es que vamos a otro nivel Otro nivel Empezamos enemigos ten cuidado Te estamos empacando No por quien soy sino con quien ando Es la luz de grito la que te está sacando Y aplastando todos tus planes frustrando Te estás asustando por un paso al frente estamos dando No se me desespere que estamos rezando Pero con tus planes estamos acabando Y si te preguntas como es lo de otro nivel Yo hablo que te botas y te humilles para así crecer No hay mucho tiempo que perder Así es que mira a ver Así es que lo que vamos a hacer Vamos allá que vamos a otro nivel Quieren pararme pero no van a poder Sometimiento así es que tú vas a crecer Así es que vamos a otro nivel Vamos allá que vamos a otro nivel Quieren pararme pero no van a poder Sometimiento así es que tú vas a crecer Así es que vamos a otro nivel Postrándome, arrodillándome, millándome Hablando más con él es que voy acercándome Leyendo más de él yo sigo instruyéndome Y para rescatar vida sigo adiestrándome Cantando de la vez tú sigue escuchándome La letra que hace que te motive sigue adorándome La idea es que yo siga acertándome La idea es que por mí me sigues sentando De esa manera a otro nivel tú llegas Lo digo porque Cristo en esta letra se refleja Entra en tu mente y en tu corazón penetra Y el enemigo se te aleja Para llegar a nivel espiritual requerido Es necesario una relación con Dios Y humillación, ¿ok? Así que vamos allá que vamos a otro nivel Quieren pararme pero no van a poder Sometimiento así es que tú vas a crecer Así es que vamos a otro nivel Vamos allá que vamos a otro nivel Quieren pararme pero no van a poder Sometimiento así es que tú vas a crecer Así es que vamos a otro nivel Oye, esto fue L-U-E-L L-U-E-L Ando con Andy Desde las consolas Convulsivas Y Kendry de Mazinger Oye, esto fue L-U-E-L Esa es la que hay, ¿eh? Oye, eso fue L-U-E-L Gracias por ver el video